bueno señores de regreso nuevamente al canal de su servidor parker quien les habla y mis expectativas con respecto al personaje crónica se ve brutal me gusta el diseño me gusta la imagen principal del crónica en la página de net marvel nos venden que va a tener la habilidad de concentrar la habilidad que tiene akuma y el kioko 15 no sabemos si va a enlazar más habilidades junto con la habilidad de concentrar pero mis expectativas más bien en este vídeo son acerca de la evolución que ha tenido crónica dentro del cov 15 en lo que va hasta ahora el juego crónica al comienzo era un jugador que no era tan usado porque le faltaba demasiado todavía no tenía los mejores enlaces lo como estaba muy limitado y ante un ral terry una vanesa una elizabeth personajes así de la primera actualización un gato cuando salió en su momento lo hacían ver demasiado débil el mismo robert dígase también no sea entre otros la misma isla y el dolores lo hacían ver prácticamente insignificante un personaje que realmente no quitaba mucho ni siquiera su combo con hidden por eso aquí le estoy mostrando parte de lo que es la primera actualización lo que es los combos y cómo fue el personaje cambiando muy pocas personas lo usaban ya que la gran persona que juegan torneos para poder que alguien lo usará en ese tiempo tendría que ser en su favorito porque si no definitivamente no lo iban a usar los enlaces no era lo mejor tenía un buen dragón eso sí el dragón era buenísimo siempre fue buenísimo el dragón y ex pero por lo menos el taladro con palante y puño débil no se podía cancelar no había forma de cancelarlo también en el golpe con un golpe fuerte sólo no se podía cancelar con lo para atrás con patada débil ya después eso fue cambiando poco a poco todo lo que le estoy mostrando aquí son cortes o pequeños cortos de lo que es el cronen en la primera actualización también la deslizada no enlazaba con la u para atrás y ve el gancho en el aire que él tira con el cuchillo con el taladro ese gancho por eso que el como lo hacían así débil débil deslizada y la up alante el fuego abajo corrían gancho trago dragón de nuevo y especial ok ya aquí estamos viendo lo que es el último torneo de asia que hubo en el canal de snk sport y ti que ya había ganado un torneo anteriormente hay tía de ganos y jay sí pero ya se había consagrado y teniendo a cronen aquí llega a la final llega del luce al final contra madcof madcof sólo le faltaba una reta para lograr llevarse el torneo ya iba uno a cero ganando madcof el clark dando dolor de cabeza le dio problema a varios buenos personajes y varios buenos jugadores uno de los que fue eliminado por madcof si no me equivoco fue score si no me equivoco o si jay sí lo elimina o madcof lo manda para lucer algo así no recuerdo muy bien la cosa es que madcof parecía el favorito en llevarse este torneo y ti solamente le quedaba cronen solo contra prácticamente clar y el otro cronen el de madcof y llamar costaba a un match de la victoria jack y esto es la actualización actual el cronen donde enlaza más cosas en esta actualización cronen paso a sentir uno prácticamente todo mundo lo usa o la gran mayoría de los jugadores y ya el cronen enlaza mucho más cosas el taladro se puede enlazar con mucho más cosas la zurra también se enlaza con con la gile arriba ya tiene un pocotón de enlace y realmente con tres barras hace un combo letal no depende de explotarse prácticamente te hace como así mismo que que sin explote un combo quita mucho más ahí vemos a madcof jugando a la defensiva y ti totalmente jugando a la ofensiva tiene cuatro barras un combo y lo manda prácticamente al reino de la sombra madcof jugando al cuido toda la distancia el tiempo iba por 30 segundos y cuando veíamos que parecía que iba a perder este torneo eso es lo que se perfilaba marco revienta y tico las cuatro barras sigue metiendo presión ahí está el cronen en todo queda 6 en casi todos sus enlaces y es un lío pegable porque su dragón en mi ex sale a la velocidad de un golpe débil debe animar una patada débil debe animar o sea que realmente es un peligro también tales saltando mucho 9 segundos 8 segundos 7 en lo que marco parecía que iba a ganar y logra enlazar y adiós aquí queda uno igual yo creo que ya aquí va el reset de haití había reseteado o no sé yo creo que había reseteado o madcof venía del del user iba a resetear no sé pero ya esto le dio un respiro un 2 con cronen prácticamente que desmoraliza y ya aquí la segunda parte que iba uno igual ya y si tenía la ventaja y ya iba con la moral mucho más alta que en la reta anterior ya estaba más tranquilo madcof buscando la ofensiva pero y ti con toda la ventaja esperando un combo un enlace ahí está adiós y segunda vez campeón del torneo de asia en el canal de seneca pasaron esta transmisión dos torneos los dos últimos torneos semanales y si se consagra y porque hablo de esta expectativa de mi parte de lo que es cronen porque hago este vídeo porque normalmente si un personaje es muy bueno dígase no sé un m les el dará este que salió o sea normalmente si un personaje muy bueno en el juego en el cojo original cuando viene a copa al estar a sí mismo va a ser el personaje aunque cronen no comenzó fuerte y sólido actualmente en la actualización que vemos actualmente está muy fuerte y no creo que el cronen que viene ya a continuación en par de días no vaya a estar débil aquí como una reta de chauhai contra sangua en dash prácticamente dos de los mejores jugadores que tiene el mundo actualmente en cojo y vemos como sangua una reta donde nada más tenía cronen chauhai tenía a llori hula y cronen ya sangua le había sacado a culas le sacó a llori a duras penas pero con toda la barra de vida llena ahí está el enlace en chauhai especial cancela por la pistola son miren lo que quita eso y ahí está otra vez y adiós muy efectivo es tan efectivo que cuando uno ve que jugadores de alto calibre lo están usando ya uno sabe que hace parte del tier 1 y asimismo va en la lista y volviendo al tema miren miren el enlace allá abajo en lo que quita eso con un contra arriba corrió dragón nuevamente y especial guardando la barra ahí está el enlace nuevamente especial adiós cura la segundo match de hecho hay contra sangua en dash y va ganando chauhai con culas solamente falta a llori ya y eliminó culas falta a llori y falta el mismo cronen de hecho hay donde te descuides un combo enlazado y adiós prácticamente un personaje que te saca del riel entonces la ventaja que tiene el cron es que no le puede estar saltando porque el dragón como ya dije sal a la velocidad de un débil debe animar una patita débil sale demasiado rápido el dragón y ex entonces enlaza abajo y se que el taladro en el piso lo enlaza con ese gancho y también con el débil y después me tendrá un y después entra el otro dragón y la especial volviendo al tema de cofa al estar yo espero que este cronen supere al kyo y sea el primer referente o el primer tir uno de cofa al estar que es lo que pienso yo en mi parecer pero como ya dije es un arma de doble filo porque si sale este cronen y uno se gasta todos los rubis viene la colaboración entonces vamos a ir seco para la colaboración yo actualmente tengo casi 33 mil rubis vamos a ver qué tal ahí está sangua miren ya como emparejo a chao hay prácticamente le saco a culas y a y a llori que llori es uno de sus mejores personajes de todos los cofos aquí actualmente no está tan fuerte pero yo sé que hasta llori a una actualización más que lo lo vuelvan a bufiar más se puede restringir aún no es el súper llori de todos los cofa anteriores y ahí miren a sangua m como prácticamente poco a poco se fue metiendo se fue metiendo se fue metiendo anexo la pata bajo la hidden y prácticamente le va a sacar el match a chao hay por solamente cronen entonces en cofa al estar no debe ser la excepción cronen debe venir muy fuerte ya que actualmente el personaje tier 1 como ya he dicho en este vídeo en sinnumerables veces y las señores su servidor con parker quien les ha hablado yo creo que no hace falta decir más nos vemos en un próximo vídeo